muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues como todos sabemos este fin de ha sido la Star Wars Celebration de Londres y bueno pues como también sabéis se puede ir el sábado estuve un día disfrutando de ese evento tengo un vídeo subido al canal de bueno pues como qué es lo que vi y qué es lo que pude disfrutar porque la verdad es que en un día no te da tiempo absolutamente a nada solo pude ver el live bueno pues el directo este que hacen pues entrevistando a los distintos directores distintos actores y todo eso y la verdad es que se me fue prácticamente todo el día en ese único evento se me quedaron muchísimas cosas pendientes que conforme iba saliendo iba viendo los distintos stands las distintas exposiciones que habían que si de Funkos que si de de novedad de Hasbro que es en lo que me voy a centrar en este vídeo no porque bueno como ya sabéis pues también soy coleccionista no se puede intuir un poco por este fondo más lo que tengo no en la otra habitación entonces uno de los temas que también me interesaba bastante eran todas las novedades de Hasbro no que van a aparecer ahora tanto de la línea vintage con de la línea de black series como bueno pues todo lo que hay así de de figura y de coleccionismo y bueno pues como no pude no no pude grabar allí la exposición que había con todas las novedades no pude grabar un vídeo bueno pues pues aprovecho he ido buscando no he ido investigando qué novedades hay qué cosas nuevas han sacado y bueno pues es lo que voy a traer en este vídeo así que bueno pues he ido encontrando he ido buscando y la verdad que hay cosas bastante interesantes que bueno pues que ahora os iré mostrando bueno pues uno de los temas principales de esta convención era el 40 aniversario del imperio hay del imperio del retorno del jedi entonces claro pues lo que han sacado mucho merchandising evidentemente es de esa película ya hace pues en las en los vídeos anteriores no donde hablaba del merchandising nuevo de tanto de Funko de Hot Toys como de figuras y todo eso de de Star Wars pues ya hablaba pues de todas las novedades que hay de esto del 40 aniversario no de del retorno del jedi y bueno pues tenemos ahí hay Funkos y hay un montón de legos y todo eso que eso sí que lo he ido enseñando pues en otros vídeos que tengo en mi canal pues explicando todas esas novedades y entonces siguiendo esa línea pues también tenemos tres black series nuevas que bueno pues vamos a empezar con este look skywalker de la línea de black series y que bueno que también sabemos que hace poco ha salido también otro look skywalker no después del episodio 6 junto al grupo 1 que este pertenecería a la línea del bueno de black series pero perteneciente a lo que es la serie de el libro de Boba Fett así que bueno pues tenemos estas dos versiones que bueno personalmente que yo me voy a pillar la de la del libro de Boba Fett porque me gustaría muchísimo me ha encantado ese look que hemos visto ahí en esos capítulos entrenando a Grogu y me parece que es un pack que está chulísimo pero bueno aquí tenemos también esta versión del episodio 6 que la verdad que también está muy bien está muy chulo muy interesante y otro que quiero resaltar bueno antes de llegar a otro tenemos aquí también a R2D2 que también está de línea de black series y que bueno pues también pertenece a lo que es el retorno del jedi pero bueno que sí que quiero destacar muchísimo es este Darth Vader este a la serie nueva de Darth Vader que me parece una auténtica pasada una auténtica maravilla el hecho de que le puedas quitar el casco y se le vea la cara de verdad que me parece que es una figura preciosa y que bueno yo ya tengo un Darth Vader que es el de la serie de Obi-Wan Kenobi que aún así considero un poco cagada el hecho de que ya que lo han hecho esta por ejemplo que sí que le puede quitar el casco me parece una cagada tremenda que el de la serie de Obi-Wan Kenobi no termina con el casco destrozado y pudiéramos ver pues la cara debajo de Anakin Skywalker sería un puntazo no y si se notaría pues esa diferencia no con el puesto de otras personas de Darth Vader que hay de black series así que bueno como tampoco tengo tanto espacio pues el hecho de que ya tengo un Darth Vader pues no voy a tener otra vez otra no hay otra 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 black serie pues igual no de de mismo personaje no pues tengo que intentar tener un poco variado y creo que de lo que es así de de retorno del Jedi no no mira también se me ha olvidado este tenemos aquí también esta figura que ha sacado también ahora mismo no sé si es línea vintage o black serie la verdad que estoy un poco confundido creo que sería más línea vintage y bueno pues tenemos aquí a Jabberhut con el bichito este su mascota que no me acuerdo muy bien cómo estaba esa especie y bueno pues también está bastante interesante no de esta de esta sexta entrega no que tenemos de la teleología original y yo creo que con esto a no al final lo ves es que es un desastre que tengo todas las fotos perdidas perdigadas y no me acabo dando cuenta esto esto es lo que más destaco que me parece una auténtica pasada una auténtica preciosidad el hecho que tengamos estas tres figuras de la línea vintage no de Kenner pero esta no creo que estas versiones no son las de 10 centímetros sino que tiene el mismo tamaño no que una black serie que son 15 centímetros puede ser si no estoy así muy equivocado si son 15 centímetros porque me suena que las más falas son de 18 entonces claro pues esta línea pues a veces es interesante por eso porque yo por ejemplo de vintage y que no colecciono nada me parece mucho más interesante me parece que tienen mejor calidad o que están mejor no el tema de la black serie yo sé que por la gente que que hace unos 80 no que bueno pues que creció con las primeras películas pues prefiere tener esa línea vintage no como salieron salieron en su día las figuras y todo eso para mí personalmente me gusta más no las lo que son las black series y bueno pues tenemos aquí estas tres figurazas no que de ese momentazo tan icónico como es cuando aparece Anakin Skywalker Yoda y Obi-Wan Kenobi pues con un fantasma de la fuerza y la verdad que me parece muy interesante sí que verdad que yo ya tengo la black serie de Obi-Wan de la fuerza y bueno pues podría estar chulo no puede estar interesante a lo mejor tener al Anakin de la fuerza no sé sería ya veré ya veré qué hago si me acabo pillando o no depende cómo vaya del tema de espacio porque por ejemplo el Anakin que quiero pillarme sí o sí de la línea de black serie de este último que salieron de las guerras clonó que está tanto Obi-Wan como Anakin Skywalker y Anakin Skywalker pues sí sí que me gustaría muchísimo pues tenerlo así que bueno pues eso lo de momento lo dejamos en stand by y veremos a ver qué hago en un futuro bueno pues continuando por ejemplo mira pues con la línea pintar pues también tenemos esta figura de Black Krasantan que también salió hace poco no no una black series que bueno que era creo que pertenecía al diseño de de Kano no no era de la serie de Boba Fett este sí que por ejemplo de la serie de Boba Fett la verdad que me gustaría que lo sacaran en black series porque en black series sí que me lo pillo pero vamos segurísimo la verdad que es un personaje que me ha gustado bastante y la verdad que mola ver un walkie así tan tan bestia como como este personaje y me gustaría muchísimo no verlo más en acción veremos a ver si esa segunda temporada si se acaba haciendo no de Boba Fett o si lo acaba apareciendo en el mandaloriano o en algún que otro en otro producto no y bueno pues terminando también con el tema del libro Boba Fett y de la línea vintage pues tenemos este Kat Ben que bueno pues en el vídeo anterior de las novedades de corrección mismo de Star Wars pues ya hablé que también sacaron de una black serie no también está la black serie y bueno pues ahí tenemos esta versión vintage y bueno pues de momento de momento no tengo intención no no tengo pensado pillarme ningún Kat Ben pero bueno ya veremos en un futuro que acaba pasando porque como se hace digo no esta figura no la voy a pillar pero siempre acabo a veces acabo cayendo con alguna que que otra y bueno para terminar la línea vintage vamos con esto que esto sí me ha parecido una auténtica bestialidad pero bueno aquí tenemos el bueno pues el n1 starfighter de nabu del mandaloriano pero edición vintage entonces este yo lo siento pero mira que me parece una preciosidad que lo quiero tener si me gustaría muchísimo no tener esta nave pero es que de la línea vintage yo no colecciono entonces ojalá y espero que acaben sacando la versión de black series que aún así sería muy tocho porque podéis ver el caza a ver si puedo enseñarlo bien este caza tai este de la línea de black series ya podéis ver lo enorme que es porque es que la verdad que las naves de black series son muy muy tocha porque están a escala de las figuras que son 15 centímetros entonces claro yo de momento vintage no no tengo intención de de pillarlo porque es que esa línea de vintage yo no la colección no colecciono la black series entonces veremos a ver si la casi la sacan esta nave en black serie os digo yo que va a caer sí o sí lo tengo yo más que claro es algo que lo tengo clarísimo porque estoy enamorado de esta nave ya bueno hace poco subí en el canal pues también que la conseguí no en lego porque dije necesito tener una versión de esta nave y bueno pues vi que sacaron la primera de todo la de lego y dije pues quiero tenerla sí o sí en mi colección y por ejemplo si veo que es muy muy grande no puedo colocarla pues al igual puedo ponerla debajo de este alcohol milenario no que tengo aquí que también bastante todo hecho ya podéis ver lo enorme que es y bueno pues podría colocarla debajo no aprovechar esa pared y seguir colocando naves tochas ahí abajo porque tampoco que tenga yo así mucho espacio ahora mismo y bueno pues hablando del tema de vintage yo creo que ahora sí que hemos terminado no queda sin ninguna figura más quedan algunas coteras black series y bueno pues si vamos a continuar con el tema de black series que bueno pues tenemos aquí por ejemplo al bueno pues han sacado la nueva de la segunda temporada no de the bad bats que bueno ya saben que se ha confirmado una tercera que va a ser la última temporada y bueno pues tenemos ya la nueva figura no de con el diseño no y las armaduras que tienen esta segunda temporada tenemos aquí a eco a ver si voy pasando bueno tenemos aquí a estos soldados comando no que hemos visto que no que que bueno se ha creado ahora un pequeño grupo de comandos cuando antes no en el tubo canon y en la verdad con pues sólo tenemos esos cuatro uno de republic comando de ese videojuego y que bueno pues que gregor es uno de los que pertenece no a este pertenecian a este comando luego tenemos a wrecker también por aquí lo tenemos evidentemente pues también a omega y bueno tenemos aquí a tec y finalmente pues joder lo tengo mezclado donde está y finalmente pues tenemos aquí a hunter no y bueno pues eso tenemos ya todas estas nuevas versiones de esta segunda temporada de lo que son la remesa mala no de the bad bats y luego ya para terminar con el tema no de aquí de black series y todo esto pues vamos con este casco que ha salido nuevo no que vemos que es un casco que pertenece a la legión 332 no está estos soldados que bueno ya veamos que tiene la pintura no que bueno pues que fueron con asho katano con el capitán 3 pues a al asedio de mandalor entonces la verdad que hace poco pues también salió el casco fase 2 no de pues de soldado base no de del ejército clon y bueno pues ahora tenemos esta versión y no descarto que acaben sacando después de toda la importancia que se le está dando a lo que es la orden 66 la cantidad de escenas que hemos visto con el de crow 1 como fue salvado y todo eso no descarto que también porque yo creo que de momento no lo han sacado al igual lo han sacado y no me he enterado pero no descarto pues que acaben sacando también un casco de de la 501 y la verdad que también estaría bastante chulo yo por ejemplo este y se sacan de la 501 yo creo que sí que lo añadiría a mi colección de cascos que bueno que de momento tengo dos pero bueno conforme pueda poco a poco ir consiguiendo más que la verdad que hay algunos cascos de black series que me interesan bastante y bueno pues pasamos ya de eso a a una cosa graciosa que vi que bueno pues que en este caso tenemos este este monopoli que como he dicho pues eso del 40 aniversario de del retorno de jerry bueno pues vemos que eso que está tematizado de esa de esa película no de del episodio 6 y ya por último no quería dejarme esto que aunque bueno pues es más un muñeco no así que algo así de coleccionismo pero bueno que me ha llamado bastante la atención porque es el primer merchandising no el primer producto que he visto que ya se ha anunciado que tiene ya de de ahsoka no de la serie de ahsoka que sabemos que se va a estrenar ahora en en agosto y que bueno pues eso me ha llamado bastante atención pues que eso que tengamos este chopper y que bueno que ya sea el primer producto oficial de la serie entonces bueno ya estaremos pendientes de lo que se vaya anunciando lo que vaya saliendo porque por ejemplo del mandaloriano de la tercera temporada de momento no ha salido tampoco nada ni ni black series ni ni funcos ni absolutamente nada así que solamente hasta que no acabe la serie no empezará a salir no ha salido de la reserva y ha salido todas las noticias lo mismo pasará con ahsoka a lo mejor con ahsoka veremos algunas que otras cosas así no para el estreno de la película y luego hay de la serie bueno pues cuando ya haya pasado la temporada pues seguramente ya saquen todo el merchandising del tirón porque ya sabemos que star wars pues van con mucho cuidado no intentan sacar nada de merchandising antes de que se estrene la serie para que no se filtre absolutamente nada recordar lo que pasó con este pequeñín no que grogu hasta un año después no se tenía ningún producto no no se podía comprar absolutamente nada que bueno pues me acuerdo que es esto en la primera temporada del mandaloriano y en las primeras navidades todo el mundo quería un grogu pero no había merchandising no no se puede comprar entonces claro ellos ellos como que trabajan de ese modo no actúan así para que eso para que no se filtre absolutamente nada y que de esa forma pues no veamos spoilers y en ese sentido star wars lo hace muy muy bien y bueno pues en un principio yo creo que esto son todas las novedades que así que han habido en esta star wars celebration a lo mejor si me he dejado alguna cosa o que no me he enterado o que no me he dado cuenta ya sabéis me lo podéis dejar en la caja de comentarios del mismo modo que me podéis dejar que figuras ha gustado más cuál os ha gustado menos cuál habéis visto cuáles no cuál tenéis pensado añadir a vuestra colección cuáles ya tenéis cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras aficiones nuestro gusto nuestras colecciones y cualquier cosa que queréis compartir conmigo y que bueno que ya sabéis que si os ha gustado este vídeo le dejáis un muy buen like para que yo lo sepa y que bueno pues abajo tienes la opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión el universo de star wars y del coleccionismo no y que nada que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego